Baila 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 Died Baila Baila A Baila 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 en los que nos ayudan a tener un poco de contacto. Todo eso nos permite siempre la comunicación y el aproximación. Si nos ayudan a la música, puede ser en la universidad, y si nos ayudan a tener inscripción en línea. Todo eso nos permite que nos ayudan a tener un poco de beneficio para la población. Es un poco eso. Los avances se han abierto, los mensajes, los fichos, los avances se han abierto. Y si nos ayudan a Carmel, hay una verdadera ideología y la mundialización. Si nos ayudan a tener un nivel moral, hay que simplificar la comunicación, no solamente la comunicación, sino el mundo en el cotidio. La comunicación tiene un poco de appel, allo, allo, no, no. La comunicación tiene un poco de la bancarización. Es decir, hay que integrar todas las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en todas las estructuras. Por ejemplo, hay que integrar la bancarización. Hoy día, es difícil. Hoy día, se va a hacer pagar una bancada y hacer la línea. Cuando se va a hacer una ronda, hay que pagar una persona después de otra. Hoy día, con la bancarización, hay que tener cuatro años. Hoy día, con la bancarización, hay que tener una monedización. Todas la monedición, hay que tener un poco de la comunicación, como es una monedición, lo que es una moneda electrónico. Como tal, hay que tener una mixta. En cada mixta, hay que tener una monedización. y para ser pagado en pasos que tú buscas en pas de cuenta. En cuanto a los cartas bancarias y tenemos que pagar, entonces eso nosotros nosPieinkos. Imagina un poco, ¡merve, nini! Comunicación del correo social me dijo que todo en la ciudad. Y voy a tomar un otro ejemplo. En la cas de la Dónde es tipo... Y hay un código, y fue muy difícil, pero todo el código, en canada a salio monta moro boe a un moindre co e dan p de minis ozum bongo ozum code e facilito mamori zonbo ken den de la gui artin de locode patin de locode abandi zocod 0 4 bw darotin de locode facilement artin de locode boi na telafone ozum code directe mo kenal agence de wap ozum bongo nao non c'est vraiment quelque chose qui est incroyable moutou azo utilisé aza azal azo utilisé réseaux sociaux importance nangou primaire fa comprena ke a koti na ba facilite moro libo sa aki na ngote asana facilite aho salabare cherche aujourd'hui avec les enfants y a même c'est qu'on appelle le e-learning enseignement en ligne vous accédez au 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 savoir facilement au koti na pa joana il y a il y a il y a il y a e-learning plutôt au koti y a y a des livres et des bouquets en ligne qu'on a disposé pour les jeunes étudiants au koti au saliba formation n'a yo même tu risques même d'être d'être gradué car en ligne nengouana donc c'est vraiment quelque chose qui est merveille il ya c'est qu'on appelle encore je crois la maison intelligente les maisons intelligentes ya des maisons aujourd'hui qu'on a instauré les caméras c'est grâce toujours là il ya soucis on est en communication on installe les caméras mais on a contrôlé mais on a contrôlé ce qui mouta koti na ba koti facilement au co repéré moutou mabé donc au monde qui est important ces réseaux sociaux il a tellement énorme que ce qui moutou a c'est ce qui moutou mabé en tout cas c'est quelqu'un qui est ce qui est ignorant insensé le monde est à ça la marque zuckerberg par exemple dans cadres ya 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 facebook à ça les facebook marc zuckerberg n'a aidé il ya qu'on met un peu qu'on courant dré par communique chabat nabana 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 qu'on rencontre beaucoup faire rencontrer pas tout facilement n'a aidé on a kenda france a kenda banakala au s'ocise au côté côté quand on a l'importance on a libre chose à l'an d'an d'an d'une recherche n'a l'oukan n'a au moins les gens qui n'a l'ouké n'a pas facilement au monde y est peut-être le gars oté 25 unités oté 25 unités donc c'est vraiment importance n'aura il a courant dré mou kili et comme mou kie beaucoup d'annibes nous soins ensemble et avec des temps bon meka koso lo la pote t'abagos solams sous et à y faci l'un appel normal donc je crois ké importance ya réseaux sociaux en el nivel de la economía. En el nivel de la economía, 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 las fotos, las imágenes. Entonces, cuando tú publicas cosas únicamente, cuando tú no estás protegido fácilmente, cuando tú reconocesse tu postes algo que no es bien a salir, a crasher, entonces, para evitar que tomes las víctimas en tus redes sociales, evita que los víctimas, los víctimas, para que tomes las víctimas, hay un inconveniente, hay un desavantagio de la sociedad, hay un desavantagio de la sociedad, hay un desalienz para la vida, y para que las primeras publicaciones se convienten difícil, así que, ellos tienen el derecho de servir de manera correcta para tomes las víctimas en la sociedad, las víctimas, los víctimas, los víctimas, tenemos un largo camino de un largo camino para que se encuentren en la investigación, los víctimas, los víctimas, los víctimas, los víctimas, y están en redes sociales. Así que, así que, los víctimas, las víctimas, los víctimas, los víctimas, los víctimas, verás que tú serás épargada en conveniencia de los réseaux sociales. Así que si tú eres responsable, tú eres responsable de que tú eres responsable de los conveniencia de los réseaux sociales. Creo que yo creo que hay un consejo de los conveniencia y hay desavantajes. Sin más tardar, tú eres un hombre que está en la época, yo creo que tú eres un hombre que es un hombre que te ha visto. Así, todo es disciplinado, todo es un buen consejo, todo es un buen consejo. Por lo tanto, la publicación, la publicación, la publicación, el Facebook, la vida en las redes sociales, no es una cosa muy buena. Y después, se requiere como una buena idea. No, 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 no. Solo, es historia. O Estábico, es una autoridad política. En todo caso, estoIMU leur Garlic. se hace mal y todo el dinero que evita todo el dinero que respecte banina porque sólo sólo lo mismo si bambina tibakén zambelli kolo a mona no eso son atleta y banalini yacopi salariado y esprits y por qué lo mismo su su mensaje de bimilelo y te la kufi artista de su mamá kufi ola neli boiza y a soloté ça fait très mal oye no sona réseau social te lo que te partagez babylon es esencial y leer y compartir los mensajes que tienen que darles la oportunidad para que ganes la vida o ganes la niña pero ya que salió de otra parte la reputación es muy bien que eso se va a pasar a continué d'abord y es que yo voy a dejar intervención en su coté a carmen mieméa para por el caribe des avantajes ni netos o lobe la caca la persona ¡Sus! En la publicación, la publicación es un gran desavantage. En la publicación, la publicación es un gran desavantage. En la publicación, la publicación es un gran desavantage. En la publicación, la publicación es un gran desavantage. En la publicación, la publicación es un gran desavantage. La publicación es un gran desavantage. En la publicación, la publicación es un gran desavantage. En la publicación, la publicación es un gran desavantage. La publicación es un gran desavantage. En la publicación, la publicación es un gran desavantage. En la publicación, la publicación es un gran desavantage. En la publicación, la publicación es un gran desavantage. En la publicación, la publicación es un gran desavantage. En la publicación, la publicación es un gran desavantage. En la publicación es un gran desavantage. En la publicación, la publicación es un gran desavantage. En la publicación, la publicación es un gran desavantage. En la publicación, la publicación es un gran desavantage. En la publicación, la publicación es un gran desavantage. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.